Hemos hecho un largo camino, hemos enfrentado un mundo político que por décadas no quiso que se visibilizara el aborto como una realidad, que por mucho tiempo se negó a un debate democrático y pese a la demanda mayoritaria de la ciudadanía se ha negado a legislar. Muchas organizaciones nos planteamos el desafío de construir un consenso ciudadano en torno a la reposición del aborto terapéutico como base para discutir el conjunto de los derechos sexuales y reproductivos que hacen parte de una cultura democrática y de derechos humanos. Demandamos la reposición del aborto terapéutico como estaba reconocido en nuestra legislación hasta 1989, un derecho que no fue arrebatado por la dictadura como muchos otros, que impuso la criminalización y el castigo a la mujer que aborta. Frente a esta realidad hemos dicho que la democracia tiene una deuda con las mujeres y hemos actuado en defensa del derecho a la salud y a la vida de todas las chilenas. Hoy nadie puede decir que Chile no está preparado. Desde el 2009 y hasta la fecha el apoyo ciudadano al aborto terapéutico por tres causales es y ha promediado un 70%. Eso constituye una mayoría incluso en aquel instrumento cuestionable que son las encuestas, pero que no sirven para saber cómo es el pulso de la opinión pública. Muchas voces se han sumado a esta demanda desde el mundo de las mujeres en política, desde la cultura y desde el mundo social organizado. Fue así como en la movilización social del 2011, el tema del aborto terapéutico quedó incorporado como una de las demandas en el contexto de las reformas profundas que requieren nuestra cultura y nuestra política democrática. Sin embargo, pese al respaldo mayoritario de la ciudadanía, pese al respaldo de algunos miembros del Parlamento y de algunos sectores políticos, en agosto del 2011 la Comisión de Salud del Senado se negó a aprobar la idea de legislar. Hoy, cuatro años después, la decisión está en manos de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y en el conjunto de la Cámara Baja. Y es urgente, y por eso estamos aquí, reafirmar que las mujeres no podemos seguir esperando y exigimos la despenalización absoluta del aborto y su legalización por tres causales. La campaña Yo aborto por tres causales es un llamado urgente, categórico y enfático en nuestro mundo parlamentario. Y al respecto nos habla la directora y vocera de miles, Claudia Díez. La verdad es que estamos muy emocionados y emocionadas porque por la presencia de cada uno de ustedes vemos amigas, amigos, grupos de jóvenes, la diputada María Fernández que agradecemos profundamente, Claudio Venega, Mané, Mané, perdón, María Salamanca de ONU Mujeres, Karina Carrera de Humanas que estaba por ahí, Daniela López, la izquierda autónoma, gente de Revolución Democrática, del PRO, Demócrata Cristiano, la magistrada, nuestra querida magistrada, Luis Bellavicencio, René Castro. Bueno, mucha gente que la verdad que nos han acompañado durante todos estos años, que nosotros decimos que son años que han sido muy difíciles, no han sido fáciles, no solamente estos últimos cinco años donde comienza y se crea la Corporación MIRES, primero como movimiento, yo diría como una corporación, sino por la lucha de tantas mujeres durante estos últimos 25 años, con distintas ideas, con distintas miradas, con diferencias que tenemos también, pero yo creo que con una cuestión común, que es que justamente creemos profundamente en el derecho que tienen las mujeres a elegir, creemos profundamente en la capacidad que tienen las mujeres de creer en sí mismas, ¿no? Tenemos una muy querida amiga acá también, Paola, que está por ahí, que nosotros es una mujer muy valiente, que pudimos ayudarla durante este último tiempo, que tuvo un embarazo con un feto inviable y que tuvo que esperar largas semanas para que pudieran tener una inducción del parto. Ella es una mujer católica, nosotros la apoyamos durante todos estos meses y hoy día nos hizo un regalo muy bonito a miles que es creado por sus propias manos y creo que eso refleja también para nosotros lo más importante, ¿no? De que no solamente hemos peleado por una ley que creemos que vamos a ganar, independiente de todas las cosas que están pasando, pero creemos que Chile se lo merece, sino también porque hemos podido acompañar a mujeres y creo que para nosotros eso es lo más importante, de poder estar con aquellas que no tienen ni las redes, no tienen ni las posibilidades de salir del país para hacerse un aborto en cualquiera de las circunstancias que nosotros hemos ido peleando. Creo que la democracia de verdad, pero de verdad, está en deuda con las mujeres y está en deuda, aunque suene una frase muy cliché que hemos usado en miles de oportunidades, está en deuda porque se nos pone siempre en duda nuestra palabra, ¿no? Hemos asistido a todas las sesiones de la Comisión de Salud y creo que lo más doloroso es escuchar, aparte de mucha ignorancia por algunos sectores, pero bueno, les daremos la oportunidad de leer, siempre está la posibilidad de volver a leer. Creo que lo más doloroso es que le temen a la palabra la mujer, ¿no? Que las mujeres van a mentir, que entonces van a llegar a perder a las hordas de mujeres que van a decir que son violadas y creo que es doloroso sentir cómo todavía seguimos siendo de segunda clase, en segundo lugar, no solamente subordinada, sino que dominada y sin derecho a la palabra. Yo creo que eso es lo más doloroso de la democracia, que todavía se nos pone en duda. Creo que estamos, vamos a restituir un derecho que teníamos, creo que eso nos merecemos. Hay mucha gente que se ha logrado unir estas causales, que creo que son un paso. Nos gustaría despenalizar totalmente todo porque efectivamente creemos que ninguna mujer tiene que pasar por un proceso de formalización, de estar en la cárcel. Nosotros hemos hecho defensa también de adolescentes que las han formalizado y que han estado esperando un año ser formalizado y por lo tanto un año en que su proyecto de vida está estancado, ¿no? Que no saben, están con la fantasía si se van a ir presas o no. Felizmente los fiscales se están portando decentemente, decimos nosotros, y por lo menos pasan, hacen proceso y las condenas no son en la cárcel. Creo que hay muchas mujeres de Chile que les gustaría haber estado acá. Ya hemos recibido saludos de, de verdad, del norte, del sur, de gente de afuera, de aquellos que nos financian, el IPPF, que vendemos fetos y todas esas cosas horrorosas que nos están diciendo hoy día. No se preocupen, no vendemos fetos, no vendemos hígados de fetos ni ninguna de esas cosas. Nuestros financiamientos son súper abiertos, el IPPF y Católico for Choice, de los cuales también estamos muy agradecidos porque hemos tenido independencia para poder decir lo que queremos decir, ¿no? Creo que la independencia económica también te da la posibilidad de hablar. Yo creo que agradecer profundamente, de verdad, a Laura y a Beatriz porque una se la han juzgado 100% y yo creo que ya con eso dos grandes mujeres, ustedes las conocen. Laura representa, además, es de un partido democrático cristiano que ha tenido estas últimas semanas dudas, problemas, ha sido como, algunos nos han dado mucha rabia, pero tenemos grandes diputados como Víctor Torres o Silver, otros que han defendido totalmente, y a Laura, ¿no? Y vea porque yo creo que representa también la independencia del periodismo. Yo creo que es muy importante poder hacer noticias comentadas, ¿no? Y no esa cosa como media, así como higiénica total del periodismo que solamente lee y no tiene opinión. Es como cuando uno le pide a los taxistas alguna opinión y el taxista dice, no, es que yo soy apolítico. Y esa historia de lo apolítico a mí, por lo menos, me carga. Creo que todos somos sumamente políticos. Quiero agradecer al equipo de Miele. Quiero agradecer a Rosario Puga, que es grande, una gran mujer, a Leslie Nicol, nuestra psicóloga, también gran mujer, a Paulina Orambuena, a Jorge Hondurraga. Quiero agradecer a María Antonieta Sá, que quiso ser nuestra presidenta. No lo obligamos a ser presidenta de la Corporación Miele. Aquí le vamos a dar la palabra. Aparte del directorio, Adriana Evia, René Castro, otra gente que no pudo venir. Y agradecer a la Constanza Fernández, que es nuestra superinvestigadora también de Miele. Y yo creo que de verdad lo vamos a lograr. Quiero dejar junto a María Antonieta, antes de pasar a nuestras dos amigas que nos acompañan, y les vamos a contar de qué se trata esta campaña también. Bueno, muchas gracias. Qué bueno que estamos todos aquí, porque esto significa que hay mucha gente de distintos sectores que estamos apoyando esta lucha de mujeres. Agradecer en nombre de Miele. Tenemos nuestra gran directora, Claudia Dídez. Miele no solo ahora ha estado en esta lucha, sino que en el año 2013 presentamos junto a Miele, cuando yo era diputada, un proyecto por las tres causales. Los proyectos han habido, no ha sido de gestión, Adriana Muñoz presentó un proyecto de reposición en el año 90. Presentamos otro proyecto del año 97, pero nunca fuimos escuchados ni tuvimos la fuerza suficiente para hacerlo. Hoy día es una oportunidad, una oportunidad de escuchar a las mujeres, de hacer justicia y de realmente poder aprobar estas tres causales, esta ley con tres causales, que yo diría que es una reparación de mucho dolor y reparación de la dignidad de las mujeres. Así que quiero agradecer a Laura y a Beatriz por su participación valiente, valiente, digamos que es valiente, muy valiente, porque los que no quieren esta reparación en Chile, los que no quieren esta ley, realmente utilizan métodos y medios realmente abominables que demuestran una ignorancia total. No es solo una posición respetable en muchos, sino que también es un punto de ataque, de ataque vil que hemos estado sufriendo, pero creemos que la fuerza de las mujeres hoy día se va a demostrar y queremos que realmente las mujeres convenzamos al Parlamento de que esto es necesario, es importante y es el pago de una deuda a todas las mujeres. Gracias. Saludar a mis queridas camaradas demócratas cristianas que están al final de la sala, que me vinieron a acompañar hoy día, militantes de base, luchadoras contra la dictadura, grandes dirigentes estudiantiles, sociales y comunales de la territorial de la democracia cristiana, las mujeres que no pertenecen a la elite, sino que son la elite del partido, son lo mejor que tiene la democracia cristiana y que demuestran la consecuencia que nos plantea un tema como este. Yo lo hablo desde mi posición, desde mi partido y mi militancia. Milito en la democracia cristiana desde los 13 años. Una edad parecida a la que comenzó a militar mi hija, que tiene 18, que está aquí adelante, y que nos convoca justamente a una visión que cree en los seres humanos, cree en el humanismo, cree fuertemente en el respeto de las personas y en su dignidad. Y esa doctrina que he amado siempre y de la cual me siento parte, hoy día esperamos, se vea reflejada en el apoyo a este proyecto de ley de despenalización en tres causales. Proyecto de ley que no nos es lejano, porque en gobiernos también de nuestra ideología, que gobernaron Chile, como el gobierno de Frey Montalva, y posteriores, tuvieron posiciones, particularmente él, pero al interior nuestro hubo siempre posiciones de apoyo, al mismo tiempo respetar irrestrictamente los derechos humanos, también comprender que las personas tienen dignidad y que las mujeres en particular tienen que ser respetadas en sus posiciones, escuchadas, oídas, y tienen que tener la capacidad de tomar decisiones respecto a temas tan importantes que las involucran. Antes de ayer una amiga muy querida me decía que aquí habían dos elementos sobre los cuales versaba la oposición o el cuestionamiento público que se hace respecto al derecho a decidir de las mujeres. Una era la naturalización de la violencia. Está tan internamente naturalizada las formas de violencia contra la mujer y me dijo que hay personas que objetan o cuestionan respecto de la posibilidad de que alguna mujer sufra un asalto sexual, un atentado sexual, o que viva situaciones que efectivamente violenten su alma, su corazón, su pensamiento. Y me dijo también que el segundo factor era la duda, la duda que existía siempre respecto de la verdad que nosotros contamos, de lo que sentimos, de lo que pasamos, de nuestra experiencia. Esa duda la quiero esclarecer. Yo viví un aborto y esa experiencia es tremendamente dolorosa para cualquier mujer, por lo menos yo lo viví así. Y desde esa realidad creo que no es justo, no es legítimo que voces que se creen superiores a las mujeres vengan a decirnos cómo nos tenemos que comportar, qué tenemos que pensar, cómo tenemos que actuar. Por eso intentando representar esa otra mirada, porque no es solamente un sentimiento de algunas mujeres, esta es la realidad de todas las mujeres en Chile que hemos experimentado situaciones como esta, que muchas veces no son queridas, no son deseadas, la vivimos con miedo, con pesar, incluso con cierta culpa. Yo le agradezco a miles la oportunidad para acometer esta pequeña contribución, espero que podamos encontrarnos en el Parlamento el próximo 4 de agosto, que es cuando se vota la idea de legislar. Espero que los parlamentarios y las parlamentarias se pongan los pantalones y las faldas por devolverle a la chilena un derecho que nos fue quitado hace un tiempo y que legítimamente nos merecemos ostentar. Muchas gracias. Lo primero que quiero decir es que estoy muy orgullosa como periodista de que me hayan invitado a participar de esta campaña. Encuentro que el trabajo que hace miles es extraordinario y el trabajo que hacen muchas mujeres por estos temas es extraordinario también en un país como este, ultraconservador y ultramachista también. Yo creo que no soy valiente porque yo aquí solamente rescato la idea de dar la opinión y creo que todos tenemos derecho y eso ya lo rescatamos. Y la gracia es dar la opinión. Yo como periodista, y eso lo creo 100%, estamos dados a ser transparentes y decir lo que nosotros pensamos. De ahí se pueden hacer entrevistas y eso no tiñe el trabajo que uno hace. Yo no creo en la objetividad. Cuando nos dicen en la universidad que los periodistas somos objetivos, eso es falso. Los hechos son objetivos, nosotros no lo somos. Ninguno de nosotros que está acá. Por eso a mí me gusta que se dé la opinión porque de esa transparencia uno parte entrevistando, haciendo una columna, en fin. Creo que en este país hay diferencias súper serias. Hoy día el que tiene lucas tiene una realidad y el que no tiene lucas tiene otra. Y creo que hoy día el país de alguna manera se está revelando frente a eso. No solamente en este campo, el de la salud, sino en otros como la educación, en fin, las oportunidades. Y eso es lo que más me motiva a estar acá. Que yo no creo en un país que el que tiene lucas tiene una oportunidad y el que no, otra. Nosotros como medios de comunicación nos pasa lo mismo. Nosotros cubrimos las noticias de una manera para la gente que tiene lucas y de otra para la gente que no tiene lucas y eso no puede ser. Y yo ahí hago el reconocimiento como medio de comunicación de que ahí fallamos. En el caso del aborto también. Cada vez que hay un caso que tomamos solo como policial, ¿a quién involucra? ¿A qué tipo de mujer involucra cuando hay aborto? Solo a un sector de la sociedad y eso es sumamente injusto. Entonces, lo que quería decir es eso. La objetividad no existe y me gusta como periodista estar acá dando la opinión. Y lo otro es que si en este país los hombres tuvieran hijos y pudieran abortar, habría aborto hace mucho rato. Eso nomás. Gracias. En amplitud estamos de acuerdo con el proyecto de las tres causales. Nuestros parlamentarios y parlamentarias van a votar a favor de él porque sabemos que es una ley necesaria para nuestro país y nuestras mujeres. Nuestra corporación agrupa mujeres de distintos sectores políticos y venimos acá desde la quinta región para apoyar la despenalización del aborto en tres causales. Creemos que es fundamental que Chile legisle en esta materia para proteger los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Aquí lo que se busca es reponer un derecho. Un derecho que existía en Chile, un derecho que nos fue quitado en dictadura. Y que lo que busca es reponer un derecho a la salud y la vida de las mujeres. Hoy en día muchas mujeres abortan en Chile. Y esa es una realidad. Y abortan en condiciones donde ponen en riesgo su vida y su salud. No queremos más mujeres que pongan en riesgo su vida. Y además quiero decir que aquí no se quiere obligar a nadie. Pero queremos que todas las mujeres tengan el derecho de decidir bajo estas tres causales. Así que como parlamentaria apoyo esta idea y apoyaré a favor de este proyecto. Bueno, yo agradezco mucho la invitación que hizo miles hace mucho tiempo que los conozco y conozco su pega. Y me saco el sombrero por una pega que en este país cuesta mucho. No solamente un tema monetario y logístico que siempre es complejo cuando se trabaja de la manera más independiente. Sino que además temas que tienen que ver con género, o sea que afectan a mujeres. Y además temas que son puntuos, que son complejos en este país, cuestan mucho más. Por eso yo me saco el sombrero por lo que hace miles. Entonces cuando la Claudia me llamó y me dijo, mira, ¿te gustaría sumarte? Yo le dije inmediato que sí. Además que me gusta sumarme como periodista. Porque hay una serie de cosas que se miran respecto al periodismo y que yo pongo en duda. Yo creo que la objetividad no existe. Yo apoyo que nosotros como periodistas tengamos una opinión y una mirada de las cosas. Hoy día las noticias sirven para abrir debate más que para contar hechos. Los hechos ya están. La tecnología ha hecho que cambiemos de alguna manera el paradigma de lo que significa hacer noticias. Me gusta la discusión. Pero lo otro que me parece interesante también respecto a esto mismo es que creo que en Chile se notan y en esta discusión como en tantas otras las diferencias que están haciéndole un daño tan grande a este país que es la desigualdad que existe. En el caso del aborto hay un aborto para un grupo de mujeres y hay otro para otra. En las noticias que a mí me corresponde como medio de comunicación abordamos solo el aborto en algunos casos y en otros no. Porque tenemos esta mirada desigual respecto a la sociedad. Porque tenemos acceso además desigual como medios de comunicación y ahí hago un mea culpa de lo que nos pasa a nosotros como medios de comunicación. Y lo último es que, algo que dije en la presentación y que lo sostengo absolutamente, este país es muy machista. Si los hombres estuvieran guagua, el aborto existiría. Y sin tres causales, el aborto existiría ilegal hace mucho tiempo. Durante años se ha naturalizado la violencia en Chile. Y se ha puesto en duda la palabra de las mujeres. Hoy Mili nos invita a apoyar esta campaña de despenalización por las tres causales. Inviabilidad del feto, peligro de la vida de la madre y violación son causales suficientes para decirle no a la pena por causal de aborto. Invitamos a los parlamentarios, a los chilenos y chilenas, a quienes tienen el poder de decisión a ponerse las pilas, a comprometerse con los ciudadanos, a comprometerse con las mujeres de Chile. No podemos permitir seguir sufriendo esta doble tortura. Es su responsabilidad avanzar en este proyecto de ley y darle dignidad a las mujeres chilenas.